Que al COVID no lo hemos vencido. Estamos venciendo a la cuarta ola, con las características de esta variante Omicron, pero que el COVID está ahí. En China, la explicación que nos dio el doctor ayer es que el Omicron no llegó a China y está llegando y por eso este enorme contagio que hay entre China y Japón. Pero no está llegando como llegó acá, está llegando combinadito, ya con otras características. Entonces, que no bajemos la guardia. Yo, por ejemplo, hago un reconocimiento a todo el sistema de salud del Estado porque para nosotros el tema de la vacunación ya se volvió como una actividad cotidiana. Y hoy se nos dice, mañana empezamos este periodo de vacunación para tales personas. ¿Y saben qué significa ir a 75 municipios? A 50 municipios, a 40 municipios. El desplazamiento, la logística. Ya nadie valora eso, ¿eh? Nadie valora eso. 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 Nadie valora eso.